Hace unos días realicé un vídeo que trajo ciertas conversaciones a mi vida y algunas han sido realmente edificantes. Ese vídeo me ha permitido poder hablar con algunas personas de temas que creo que son saludables y de temas que creo que son buenos. E incluso, como bien escribí y hablé con otro hermano, estos asuntos pueden ser que sirvan como una especie de puente entre hermanos que habían levantado quizá un muro entre ellos por temas que podrían considerarse secundarios. Yo sé que es muy difícil llamar a una doctrina, doctrina secundaria, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de estos temas siempre escuchamos decir, no, no nos deberíamos dividir por doctrinas secundarias, pero como que duele, ¿no? Como que es difícil para nosotros llamar una enseñanza bíblica secundaria. Por otro lado, llamar secundaria a una enseñanza bíblica que para nosotros es importantísima, también es como difícil pronunciar esa palabra. No, esa enseñanza es secundaria, ¿no? Y duele porque dices, oye, para mí es sumamente importante, ¿no? Entonces, incluso en algunos entornos y en algunos contextos van a escuchar hablar de doctrinas terciarias, o sea, de doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias, doctrinas terciarias, pero cada vez se pone peor, ¿no? Es como, ¿por qué terciaria? Parece que estoy rebajando la importancia de esa doctrina, cuando realmente todo lo que dice la escritura es sumamente importante, ¿no? Al final no deja de ser palabra de Dios y para nosotros son enseñanzas que vienen de Dios reveladas en su palabra. Pero cuando hablamos de doctrinas secundarias, usualmente, hablamos de aquellas doctrinas que no afectan directamente a nuestra salvación. Por ejemplo, negar el señorío de Cristo afecta directamente a nuestra salvación. La Biblia es clara, quien no tiene al hijo, no tiene al padre. Quien niega al hijo, niega al padre. O sea, me da igual que sean musulmanes que dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Musulmanes te pueden decir, ¿no? Ah, Jesús existió, Jesús fue un buen profeta, Jesús fue un tipo de mesías, pero Jesús no es Dios. O testigos de Jehová, no, Jesús es esto, Jesús es aquello, pero Jesús no es Dios. Bueno, mira, negar la deidad de Jesús, algo que está tan claro en la escritura y es fundamental para nuestra salvación, porque para nuestra salvación no necesitamos reconocer que Jesús, quien murió en la cruz, fue solamente hombre, sino que era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. Y eso es un fundamento de nuestra fe y consideramos que la salvación está implícita en una verdad como esa. Pero existen otros asuntos que a pesar de que para nosotros pueden ser importantes, la salvación no depende de ello. Hablemos de uno que genera controversia, pues, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Existen personas que creen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, luego pasarán esos tiempos durísimos, súper complicados y finalmente vendrá la segunda venida de Cristo. Existen otras personas que consideran que la iglesia va a estar presente en todo ese tiempo y que la iglesia será arrebatada porque, ojo, que nadie diga por ahí, ah, no creen en el arrebatamiento. Mentira y mentirosos. Simplemente que es cuándo va a pasar. Y algunas personas consideran que el arrebatamiento será al final de todo. Con la segunda venida de Cristo se dará el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en eso nos va la salvación. Yo diría que no. Y les digo por qué. Porque ya sea antes o ya sea al final, quien será arrebatado juntamente con Cristo es su pueblo. Y para ser de su pueblo no hay que creer en el arrebatamiento. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Nos tenemos que haber arrepentido nuestros pecados. Nos tenemos que haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Haber creído el mensaje del Evangelio. Haber creído en su persona, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, en su obra completa, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión en gloria. Y tener esos fundamentos son claros para nosotros. Son claros para nosotros. Entonces, ya sea antes o ya sea después, eso, el creer que es antes o el creer que es después, no me define como ser pueblo de Dios o no ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al final creemos algo. Jesús volverá. Y eso es un fundamento de nuestra fe. Jesús volverá. Así como tenemos otro fundamento de nuestra fe. La eternidad. El juicio venidero. Eso es un fundamento. Nadie puede negar un fundamento de nuestra fe como que habrá un juicio venidero. Habrá una condenación eterna y habrá una gloria eterna. Nadie puede negar ese fundamento. Entonces, cuando hablamos de doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias, nos referimos quizá en su relación con la salvación. Ahora, es ahí donde llega la pregunta que en una conversación tuve. Como les dije, había hecho un vídeo, generó conversaciones. Y la verdad es que cuando hablas con personas, pues con el corazón adecuado, pues salen conversaciones muy buenas, muy edificantes, que te ayudan a hablar de temas que siempre son buenos tratar. Y alguien me preguntó eso. ¿Y creer en la predestinación? ¿Los que creen en la predestinación son nuestros hermanos y los que no creen en la predestinación son nuestros hermanos? Es decir, ¿deberíamos decir ese no es mi hermano por esa doctrina? Y mi respuesta contundente fue que no. Yo no creo que porque alguien crea o no en la predestinación, eso implica que sea o no mi hermano. Por ejemplo, yo cuando conozco a pastores que dicen la predestinación es bíblica, también veo una cosa, que no todos la definen de la misma manera. Es decir, dentro de las personas que creen en la predestinación, no todos entienden la predestinación de la misma forma. Así que cuando escuchas a uno y a otro hablar de la predestinación, hay ciertos matices que igual difieren. Pero cuando ves a esos hombres, no dices, son unos herejes, son hijos del diablo. De la misma manera, cuando ves una persona que a pesar de que hay ciertos pasajes en la escritura, la niega, o tú dices, mira, le das una vuelta muy grande para negar una evidencia bíblica, tampoco lo consideras un hereje por esa doctrina. Pero miren lo que yo vengo a decir. No es lo mismo un maldonado de la prosperidad, un cash luna de la prosperidad, una señora loca como aquella Lisbeth, ¿no? Cristo Lisbeth, que dice que es Melquisedec Lisbeth, que es Jesús en la tierra, o como aquellos hombres de la luz del mundo, o como, no sé, hay multitud de personas, ¿no? O como la señora Ana Méndez, la profetisa que habla con los billetes, que predica a los monos y cosas extrañas. Eso es una cosa. Y luego, siempre diré los mismos nombres, un Wilkerson, que yo digo, wow, tenemos diferencias, ¿verdad? Pero nadie va a discutir que eres un hombre de Dios. Un Ravenhill, ¿no? Tenemos diferencias, pero nadie va a discutir que eres un hombre de Dios. Y así podíamos sacar una lista más amplia de hombres con los que tenemos diferencias doctrinales, pero que nunca apuntaremos el dedo y decir, eres un hereje. Yo creo que no deberíamos levantar un muro de separación por la doctrina de la predestinación. Primero, porque el ser hermanos en Cristo no viene definido por esa doctrina. Podemos decir, ah, pero yo prefiero congregar en una iglesia donde se predique lo que yo creo sobre esa doctrina, porque prefiero la comodidad de estar en una iglesia que todo lo que escucho va conforme a lo que yo creo a la luz de la palabra. No significa que voy a donde va todo el mundo, ni voy movido, ¿no? Como una ola o como una hoja seca movida por el viento, sino que yo estudio la palabra, entiendo algo en la palabra y prefiero ir a una iglesia donde no me genere choques constantemente. Vale, eso es una cosa, pero decir que esos hermanos o esa congregación no son nuestros hermanos solo porque a lo mejor creen o no creen en la predestinación, eso no tiene fundamento bíblico. El creer o no en la predestinación no define nuestra pertenencia a la familia de Cristo. El creer o no en la predestinación no define nuestra pertenencia al pueblo de Dios. El creer o no en la predestinación no define el hecho de ser o no hermanos en la fe. Define a qué denominación pertenecemos, define en qué iglesia congregamos y define una doctrina que para nosotros puede ser importante y que sostenemos, pero no define si somos o no hijos de Dios a la luz de la palabra. Y yo animo a las personas que digan lo contrario. Pues para mí, si no creen eso, no son hermanos. O para mí, si creen eso, son hijos del diablo, que también pasa. Es así, ¿no? Tenemos los extremistas de si no creen en la predestinación son herejes, pero también tenemos los extremistas del otro lado de que si creen en la predestinación son herejes. Y luego hay un grupo intermedio que dice yo creo en la predestinación, yo no creo en la predestinación, pero esa doctrina, hay que analizar los fundamentos, pero esa doctrina no me va a llevar a llamarte hereje y no me va a llevar a decir tú no eres mi hermano en la fe. Tristemente, la iglesia, quizá más por orgullo, por soberbia, quizá más por un celo mal llevado, ¿no? Que a veces es el propio celo que tenemos por la verdad y por las cosas de Dios, pero lo llevamos muy mal porque al final somos pecadores. Creo que a veces levantamos muros donde no los deberíamos levantar. Que a veces nos separamos de quien no nos deberíamos separar. Que a veces llamamos anticristiano, hereje, falso maestro a quien no le deberíamos llamar. Y eso es peligroso. Yo creo que debemos buscar en humildad, en sabiduría y a la luz de la palabra saber diferenciar entre un hermano con el que pienso diferente o un hermano equivocado a un hereje. Y yo creo que un gran error que tenemos, que podríamos hacer otro vídeo para hablar de eso, es cómo definimos la palabra herejía. ¿Cómo definimos la palabra herejía? Porque si todo error va a ser una herejía, todos somos herejes. Si todo error doctrinal es una herejía, todos somos herejes. MacArthur, Núñez, Michelin, Paul Washer, John Piper, Wilkerson, Ravenhill, todo lo que tú quieras mencionar son herejes. Si todo error doctrinal te vuelve un hereje, es una herejía. Entonces todos somos herejes. ¿Por qué? Porque no existe nadie, al menos creo yo, yo no soy ese, pero seguramente no existe nadie que tenga la perfección teológica y no tenga ni un error en su doctrina. Porque incluso los hombres que yo más respeto, de los que tengo libros y aquí un montón de comentarios, no están de acuerdo en todo. Y no todos son herejes. Son hermanos que en algunos aspectos secundarios, pues no llegaron a una misma conclusión. Hermanos, tengamos cuidado con levantar un muro donde Dios no quiere que lo levantemos. Sí, la Biblia dice que hay personas con las que debemos separarnos, personas con las que no debemos tener una comunión íntima porque son un peligro para la iglesia. Son falsos maestros. La Biblia está llena de advertencias. Pedro habla de los falsos maestros. Judas habla de los falsos maestros. El apóstol Juan habla de los anticristos. Jesús advierte de los falsos maestros. Pablo habla de los falsos maestros. En el libro de Hechos hay advertencia a los falsos maestros. Jeremías en el Antiguo Testamento habla de los falsos profetas. Ezequiel habla de los falsos profetas. Así que hay peligros y hay que tener cierto discernimiento y separarnos de quien debemos separarnos. Porque al final la Biblia dice que el que les dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero cuidado, cuidado, cuidado con no estar llamando hereje, farsante, hijo del diablo a un hijo de Dios con quien pienso diferente. En eso todos debemos aprender, todos debemos seguir madurando y todos debemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Así que respondiendo a la pregunta que me hicieron, no, no creo que una persona que cree o no cree en la predestinación eso defina si es o no es mi hermano. Déjame preguntarle más bien qué cree de Jesús, qué cree de Jesús como único mediador o cree que hay corredentoras por ahí o cree que hay comediadores por ahí, qué cree de Jesús es lo fundamental, qué cree del evangelio. Y ahí vamos a ir viendo los fundamentos de nuestra fe cristiana. Pero por ese asunto, la predestinación, no deberíamos pelearnos. Dos amigos muy conocidos en el pasado y te animo a ver la historia de esos amigos. Es impresionante, es preciosa la historia de cómo se respetaron y se amaron por la diferencia de la predestinación que se separaron. Dos amigos que eran George Whitefield y John Wesley, que además pues dieron camino a movimientos diferentes evangélicos. George Whitefield y John Wesley se separaron por el tema de la predestinación, principalmente. Pero a pesar de que se separaron, es decir, ya no empezaban, ya no predicaban juntos, ya no estaban en la misma congregación. Empezaron caminos separados. El respeto que había entre ellos, la admiración que había entre ellos, cuando se hablaba del uno del otro, cuando hablaban de ellos como un hombre de Dios, piadoso, un siervo fiel del Señor, temeroso de Dios, un santo varón de Dios. Cuando hablaban así, se notaba. Esa doctrina los separó en el camino, pero no los separó en el corazón. Les animo a entender, a meditar, a buscar y a reflexionar en la historia de lo sucedido entre George Whitefield y John Wesley y su separación por el tema de la predestinación. Y yo creo que ahí, mejor que nadie, van a ver claramente que eso no debería ser un muro entre hermanos en Cristo, aunque congreguemos en lugares diferentes.